Obra de gran envergadura la que se realiza aquí para votar a la cara de Mijas de una entrada y salida más segura y acorde al crecimiento que está experimentando la zona. El proyecto contempla la votación de hasta seis carriles, tres de entrada y tres de incorporación a la autovía para mejorar la fluidez y la seguridad del tráfico. Además se va a agrandar la glorieta que ya existe bajo la propia A7 a fin de poder acceder directamente desde esta a la avenida del Mediterráneo. Es en este punto precisamente donde se centran ahora los trabajos que finalizarán en unos días. Para el día 20 de febrero estará terminada esta obra tan importante y ya el siguiente paso será ver cuándo podemos asfaltar el resto del llano de la cala que es donde estamos grabando las imágenes para acabar con el polvo del verano. Para poder hacer la glorieta más grande ha sido necesario cortar de forma provisional el acceso a la autovía desde la avenida Mare Nostrum así como la circulación en la propia glorieta desde el acceso hacia el núcleo de la cala. Además se van a crear bandas de aparcamiento en ambos lados de la renovada avenida así como amplias aceras para el tránsito de peatones. Los trabajos que empezaron en noviembre cuentan con un presupuesto de 770.000 euros. El alcalde también se ha desplazado hoy hasta las pistas deportivas del Colegio García del Olmo donde el consistorio también ha promovido unos trabajos de removilación integral. Que había problemas de que se levantaba el suelo y entre otras cosas es porque no había salida de aguas de lluvia de las pluviales, se acumulaban, se filtraban y por eso ha durado tan poco. Todo lo que se está haciendo ahora es, se ha levantado todo el suelo y lo que estamos haciendo ahora es el colocar todo el drenaje. El proyecto financiado por la Diputación con 78.000 euros prevé la sustitución del actual pavimento por uno de hormigón pulido antiveslizante, así como la renovación de los equipamientos deportivos. El alcalde asegura que todas estas obras supondrán un gran cambio para la cala. Cuando se terminen las obras que se están llevando a cabo va a haber resultado la mayor inversión en infraestructuras de los últimos 40 años en esta barriada.